Esto se pone caliente, esto se pone caliente, se pone caliente. Mientras envejecemos, la función hormonal de nuestro cuerpo va disminuyendo paulatinamente. Rejuve Chip es una manera mínimamente invasivo e indoloro para repetir ese proceso y restaurar la energía, satisfacción sexual y bienestar. Rejuve Chip usa hormonas bioidénticas para producir una variedad de beneficios para la salud que pueden disfrutar ambos hombres y mujeres. El programa de antienvejecimiento Rejuve Chip también ofrece vitaminas endovenosas y varios procedimientos estéticos. Recupera y mantén tu salud con Rejuve Chip hoy. Ignacio Rondón con nosotros, talento venezolano también del género, del folclore venezolano que nos gusta tanto. presenta en el Somos Venezuela Fest. ¿Cómo te ha parecido la celebración? Mira, excelente. Un inmenso placer estar aquí, de verdad, compartiendo con tantos amigos, colegas. Tenía tiempo que no veía... Tú eras uno. Bueno, a ti no tanto, pero muchos amigos que tenía tiempo que no veía. Espectacular, definitivamente. Cuéntame un poco, Ignacio, bueno, ¿cómo sigue esa gira que estás realizando con tu tema? ¿Siempre recordando Venezuela? Bueno, sí, andamos trabajando fuertemente. Ahorita voy a Venezuela como un mes de gira. Vamos a hacer unos como seis shows y nos regresamos nuevamente. Pero vamos muy bien, de verdad que sí. Este país me ha recibido excelente. Bastante bien, qué bueno. El saludo para Se Pone Caliente. ¡Se Pone Caliente! Se lo dice Ignacio Rondón. Bueno, amigos, aquí seguimos en el Somos Venezuela Fest. Les quiero explicar un poquito lo que está pasando acá. Aquí tenemos todos los entrepreneurs, que llaman acá, o emprendedores, que son también todas nuestras marcas que han venido para poder acompañarnos en este hermosísimo festival. Gracias, de verdad, a Orlando Sensation, no solamente por convocar a tanta gente venezolana, sino también el ánimo de tanta gente que ha querido venir para sentirse por unos instantes en nuestra querida Venezuela. Hoy se respira ambiente venezolano y por eso estamos nosotros acá, con EBTV, compartiendo con todos ustedes a través de nuestra poderosa señal y también con el programa Se Pone Caliente. Ahí está el escenario. Bueno, se está montando ahorita una orquesta sinfónica preciosa. Así que, bueno, aquí vamos a estar y, sobre todo, queremos compartir con ustedes muy buenas imágenes de todos los artistas que estuvieron en el Somos Venezuela Fest. ¡Brujo de oro con nosotros! Hermano, muchas gracias. Bueno, aquí no me podía perder esta rumba. Me vine directo desde Miami para acá, por Orlando, porque esto está fenomenal. De verdad que muy, muy contento por la invitación. Bueno, el Somos Venezuela Fest, una iniciativa que se hizo también para reunir a la gente y para que la gente también sintiera ese cariño entre los venezolanos, sobre todo entre los venezolanos. ¿Qué significa para ti? ¿Cómo lo has visto? No, bueno, imagínate cuánto no necesitamos siempre esa familia más allegada y más estos eventos que nos hacen unirnos más como venezolanos. Y también irradiamos ese sentimiento, porque ese bochinche que tú ves ahí no lo ves en todos lados. Entonces, la gente que va pasando por alrededor, incluso los norteamericanos, dicen, oh, qué bonito, qué sabroso eso ahí es. Vamos a rumbear con las videos. Entonces, tú sabes, uno le transmite eso. Es parte de la cultura. ¿Cómo está la carrera de brujo de dor? Pensé que te habías mudado a Orlando, pero ¿cómo está todas esas giras, todo lo que estás haciendo? Ando en todos lados. Vea que la mujer casi no me deja salir últimamente. Sí tiene sometido. Pero ahí vamos. Pronto vamos a hacer una gira. Ahora, en el 2024, vamos a comenzar en el Doral. Vamos a ir hablando. Daven por Kissimmee. Tenemos Naples. Tenemos ya varias fechas para el nuevo show del brujo de Dor. Y, por supuesto, sabes que el doble de Juan Gabriel nunca falta y siempre está por allí también. ¿Qué pareces tanto a mí? Se pone caliente. Bueno, nos metimos en el camerino para poder descubrir a esta belleza, nuestra reina del merengue, que además acaba de llegar de Venezuela porque no ha parado. Diviana, qué barbaridad de año, que no ha ni siquiera llegado a la mitad, pero tú estás, bueno, girando por el mundo entero. Te queremos muchísimo aquí, te admiramos también. Bueno, estás en el Somos Venezuela Fest. Bienvenida. Gracias, mi amor. Sí, no faltaba más que estuviera en este festival venezolano haciendo bailar a la gente aquí en Orlando. Porque te vimos recientemente, además, en el Baila Conmigo, que valga la importancia de este festival que se hizo en Miami, donde hubo todo el talento, era dominicano, puertorriqueño, y solamente la única mujer y la única venezolana era diviana. ¿Cómo te sentiste con eso? Ay, súper feliz y orgullosa. Imagínate tú con esas grandes estrellas que yo he visto a lo largo del tiempo, desde que me inicié, y estar con esos merengueros famosos, esas canciones ricas que yo conozco de toda la vida, reunidas en un solo lugar, todas esas comunidades, y para mí, grandioso. Bueno, Divi, aparte de eso, el merengue ha sido un género, recientemente una vez que vino, cuando vino para el Free Cover Sergio Vargas, yo le preguntaba sobre todo por el merengue, porque podríamos pensar que quizás es un género que se quedó detenido en un tiempo, aunque la gente lo sigue disfrutando, pero pareciera que está más vivo que nunca. Está vivo el merengue. Yo creo que sí, o sea, el merengue no ha muerto, el merengue sigue allí. Que hayan otros géneros que se estén destacando a nivel, no sé, de, ¿cómo te explico? De popularidad, de, que es algo, que talentos nuevos es otra cosa, pero la salsa, el merengue son ritmos que jamás va a morir. O sea, tú en tu casa, cuando haces una fiesta, ¿qué pones? Pones merengue, pones salsa, quieres bailar, pones merengue, pones salsa. Pones diviana. Pones diviana, exacto. Mira, hablando, como también te vimos recientemente, que lanzaste un tema que es un cover de Karol G, que este año está consagrada como, bueno, la artista del año, has tenido un año increíble y lanzaste Provenza en versión merengue. Háblanos un poco de esa apreciación tuya como artista, del logro que ha forjado Karol G. Ah, bueno, imagínate tú, o sea, espectacular. Este, es una chica que está marcando tendencia, que está en su mejor momento y, este, nada, yo creo que ha sido a base de trabajo, de, de perseverancia, de enfoque y lo ha logrado y lo está logrando y Karol G ya se quedó. Y ya ha sabido que Karol G escuchó Provenza o de repente, este, este, que, que, así, que más, porque puede pasar que a lo mejor veamos a una diviana con Karol G. No, 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 no creo. ¿Por qué no crees en eso? Si tú, esas cosas pasan, si tú, Conservando y Florentino. Todo, todo, ay, Conservando y Florentino como que me gusta más. No, pero Conservando y Florentino cantó Karol G porque no te va a llamar a cantar. Ah, bueno, eso es verdad, eso es verdad. Este, bueno, uno nunca sabe, para un concierto uno nunca sabe. Este, no sé si le llegó a los oídos de que hice un cover en merengue acerca de una canción de ella, pero nada es imposible, siempre va un chismoso y dice, mira la versión que hicieron de ti. Bueno, y aparte de eso, también quería que nos comentaras un poco de lo que está por venir con Diviana. Diviana no para, Diviana ha estado en diferentes continentes con su música y ha sido siempre como que muy arrollador todo eso. ¿Qué es lo bueno que está por venir? ¿Qué es lo bueno que está por venir? Ay, imagínate tú cuántas cosas estamos haciendo, estamos trabajando, que la gente no sabe y entonces todo va a ir cayendo como sorpresa. Ahorita, el mes que viene próximamente, lanzaremos un nuevo disco que se llama El Que Viva el Merengue y bueno, imagínate tú continuaré con la gira. Voy a Colombia, que es un país que tenía seis años que no pisaba, cinco, seis años que no pisaba. ¿Qué más viene? Gira con free cover. ¿Qué más viene? Bueno, tantas cosas. ¿Y el corazón cómo está? El corazón está perfecto, estoy llena, plena. Tengo gente como tú que me ama y que yo amo. Y un noviecito. Y un noviecito. Bueno, un noviecito, bueno, no, todavía no hay nada de eso, pero próximamente a lo mejor puede pasar. ¿Te gustan mayores que tú, contemporáneos o menores? Menores. La verdad, o sea, me gusta que se vean como yo y que sean como yo. Explosivos, sensuales, picarones. Claro. Pero Divi, un saludo para Sepore Caliente. Ay, pónganse caliente porque lo frío no va. Besos para todos y muchas gracias, Osman. Bien, ya lo vamos a ver aquí. El show de Diviana en el Somos Venezuela Fest. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!